Nuestra modelo ya tiene unos papelitos para configurar... Adelante señorita, sí, sí... Mentira, mentira, mentira... Para configurar los grupos, adelante, por favor. Papelitos, por favor, un papelito. Rápido, Ada. Ada, el tiempo, a ver... Grupo A y grupo B, a ver... B, A, B... Siéntate juntas, por favor, ahora. Grupo A, más afuera. Aquí, B, A, C. Ahí está, B, A, B, A, C. Están listas, atención, atención, escúcheme, escúcheme, tienen un minuto para tratar de adivinar estas 10 palabras. Ganará quien adivine más palabras en 10 minutos o que las haga todas en menos tiempo. ¿Están listos? ¿Cuál de ustedes nos va a hacer la mímica, grupo A? Azucena, tiempo. Venga, Azu, por favor, acá, un minuto por grupo, ya lo acabo de decir, Jorge, cálmate. Venga acá. No dice nada. Es aquí, justo acá. Ahí está bien. Amiga, enfócate. Perfecto. Tiempo en pantalla, por favor, y decimos... ¡Un nuevo día! Azu, primera palabra. Mira, ahora volteo allá. Ay, está muy difícil. Aquí la tengo enseñadísima. Ahí está. Perfecto, no entendieron, ¿verdad? Ahí está listo, empieces, vamos. Estudiar, prepararse, modelo. Vamos, vamos, siga, siga. ¡Belleza, belleza! Libros. No, señora. Estudiar. Próxima, próxima. Próxima, pasa, pasa, pasa. Vamos, era cultura. Ok. Ah, cultura. Vamos. Modelo, Miss, bella, bella, belleza. ¡Belleza, bien! Muy bien. ¿Para qué tienen? Banda. Miss, Miss, Miss. Miss Nicaragua. No, belleza. Eh, modelo, la bandana. Banda. Banda de modelo. Cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno. ¡Banda de la reina! La banda de la reina. Espero que ustedes quieran... ¿Ves cómo tú tenías que hacerlas, mi hija? Venga, venga, por favor. Ahora, ustedes, ustedes, rápido, rápido. No tenemos tiempo. Venga, 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 venga. ¿Venga, venga, 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 venga. Tiempo de pantalla, por favor. ¡Listo! La cultura. ¡Prede, empezamos! ¿Cómo leo la cultura? Traje. De dos piezas. Traje de baño. ¡Bien! ¡Uno acierto! ¡Vamos! La mano, por favor. Ya va. Ahí está. ¡Adelante! Lipstick, labial, maquillaje. ¡Bien! ¡Se cojo acierto! ¡Eso está más fácil que el mío! ¡Prede, por favor! ¡Muy fácil! ¡Aparante! ¡Mira esa tarta! ¡Oye! ¡Aquí hay un poco sucia! ¡Esto no se vale! ¿Esto? Traje de noche. Traje de típico. ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Esto está grave! 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 ¡Ey! ¡Peinado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya ganó! ¡Ya pa' que le hacen al puerto! ¡Claro! ¡Ya ganó! ¡Le pusieron muy fácil! ¡Rebancha! 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 ¡Bien! 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 ¡No caos! ¡No caos, señores! ¡Bien! 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 ¡No caos con nosotros! ¡A mí la paga! ¡De mar! ¡No caos con una reina! ¡Bien! ¡Muy bien, muchachas! ¡Lo siento muy bien!